Buenas, en videos anteriores introducíamos el concepto de las plantas térmicas, cómo funcionaban y los ciclos energéticos que estas plantas tenían. Entonces, ahora entremos un poco más en materia. Lo importante de las plantas térmicas, nosotros vimos que son muy perjudiciales para el medio ambiente, pero son necesarias en el sistema eléctrico, porque nos mantienen la estabilidad de ese sistema. Ya sabemos que, por ejemplo, acá como mostramos, las afluencias de las centrales hidroeléctricas pueden estar o podemos estar en sequía o pueden estar en lluvia y por lo tanto el caudal es extremadamente alto y por lo tanto no pueden generar, pero con respecto a las plantas térmicas, ellas siempre pueden generar mientras esté la disponibilidad del combustible. Entonces, hablemos un poco del despacho económico de las plantas térmicas. ¿Qué es lo que se busca? Lo que se busca es que desde la generación se pueda suplir el consumo, que son las cargas, que son las grandes fábricas, nuestras casas y todos los espacios que se necesite de electricidad. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Desde la generación, suplir la necesidad de las cargas. Pero nosotros sabemos que eso todo es un proceso económico. Todo es un proceso que vale un dinero determinado. Entonces, lo importante es suplir el consumo por medio de la generación, pero con el costo mínimo. ¿Cuánto es lo mínimo que me puede valer a mí despachar algunas plantas térmicas? Eso es lo que nosotros llamamos un despacho económico de plantas térmicas. Despachar, suplir la demanda por medio de plantas térmicas y plantas hidráulicas, de modo que el costo total de la operación sea el más económico posible. Eso es lo que nosotros queremos para que los recibos que nos lleguen a nosotros sean los más baratos. A nosotros viéndonos como la carga. Entonces, hay que hablar un poco de eso. Una de las cosas es que el sistema eléctrico de potencia es un sistema muy grande y muy robusto. Pero, ¿qué tiene? El sistema, si nosotros generamos solo con las hidráulicas, entonces tal vez llegue la sequía y entonces no haya la suficiente robustez de esas fuentes de generación para seguir supliendo la demanda. Entonces, algo muy importante es que nosotros queremos que el sistema sea muy estable. Entonces, tenemos que intentar despachar las centrales, las cuales no nos perjudiquen a un futuro. Entonces, despachar plantas térmicas, plantas hidráulicas, despachar todas las plantas que nosotros tengamos disponibles, de modo que no nos vaya a afectar la estabilidad a un futuro, ni la estabilidad presente. Entonces, algo muy importante es pensar en eso. Tenemos que despachar las plantas, las cuales nos mantengan estable el sistema. Pero, también hay que pensar en la otra situación. Todo es un proceso económico. Y lo que queremos es que sea lo más barato posible, que sea muy barato la energía que nos está llegando a nuestras casas, porque nosotros como consumidores vamos a consumir más o a consumir menos, dependiendo de cuánto nos esté llegando la factura. ¿Qué es lo que nosotros queremos como tal? Que nos llegue extremadamente barato. Y nosotros no vamos a aceptar un mal servicio y aparte de todo, que sea caro. Entonces, estos dos factores son fundamentales en todo el esquema que nosotros estamos pensando. Tenemos que suplir la demanda, pero tenemos que suplirla con estabilidad y también con el costo mínimo. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros pensamos solo en despachar las plantas térmicas, porque nos dan muy buena estabilidad del sistema, las plantas térmicas, lo único que nos importa es que haya combustible suficiente, tenemos que las plantas térmicas se mueven es por los combustibles. Y los combustibles fósiles son muy caros, son extremadamente caros y aparte de todo son volátiles. A veces el carbón está muy barato, a veces está muy caro, a veces está barato, caro. Entonces, esas variabilidades del mercado nos hace que la operación en unos momentos determinados sean caras, otras veces baratas, otras veces caras, otras veces baratas y así sucesivamente. Nosotros sabemos que eso ocurre con todos los combustibles fósiles, igual que con la gasolina, que en algunos lugares sube la gasolina, baja la gasolina, bueno, no como acá en Colombia, que siempre sube la gasolina. Pero el hecho es que los precios de los combustibles son muy caros, el combustible fósil es muy caro, pero nos da una estabilidad necesaria para el sistema. Entonces, las plantas térmicas, por más de que sean un problema, son necesarias para ese mismo sistema. Entonces, primero que todo, las plantas térmicas para estabilizar el costo, el costo de su operación, lo que intentan es cerrar con grandes petroleras o con grandes empresas que generan los diferentes combustibles fósiles, por ejemplo, empresas que extraen carbón, cierran contratos muy grandes por periodos de tiempo muy largos. Por ejemplo, digamos que una empresa determinada, que es una empresa determinada a generar electricidad por medio de una termoeléctrica, le compra al cerrejón, al cerrejón que produce en carbón, le compra por los cinco siguientes años, le compra el carbón todos los meses a un precio determinado. Con eso, se evita la variabilidad del mercado y como ya está cerrado por medio de un contrato, entonces ya no va a estar esa variabilidad, entonces el sistema va a ser más fácil de modelar. Eso es una de las cosas importantes. Otra de las cosas que es, para mí, la más importante de todas, esto es una forma de devolver económico el precio de la energía, pero la forma más lógica de devolver económica la energía es por medio de un control óptimo. La optimización hace que, como ya lo veíamos en videos anteriores, hace que nosotros podamos hacer más con menos o con lo mismo. Entonces la optimización es el proceso fundamental, el proceso fundamental que nosotros tenemos para hacer todo el despacho económico. El despacho económico se llama así, se llama como un despacho, se conoce como despacho económico, es porque está basado en optimización, entonces se puede llamar despacho económico óptimo. El despacho económico óptimo lo que intenta hacer es que con menos dinero se pueda despachar la misma energía y a veces algunas centrales las despachan, otras veces no las despachan, todo dependiendo de cuáles son los precios que esas centrales tienen para generar electricidad. Es simplemente eso. Entonces, en el siguiente video vamos a empezar a hablar de las principales características de las centrales de generación. Como tal, vamos a empezar a hablar de cómo esto se empieza a enmarcar en el proceso de optimización y vamos a empezar a unir conceptos. Ya el siguiente va a ser teórico, ya vamos a empezar con un poco de práctica para que ustedes vean este cuento hacia dónde va. Espero que estén muy bien, que hayan entendido esto y hasta luego.